¡Hey! Ha entrado un nuevo miembro. Te damos la bienvenida a este chat, amigos de Pedernales69, una charla sana con el propósito de disfrutar cada momento, ya sea que participes o que brechees, aunque te exhortamos a que te mantengas activo. Aquí hablamos de todo, sin faltarle el respeto a ninguno de los integrantes y sin alusiones personales. A veces matamos a los vivos o resucitamos a los muertos. Tú sabes, cosas de la memoria. Todos los integrantes son igualmente importantes. Cada uno de nosotros pone las reglas. No discutir ni de política ni de religión. Vamos a incluir la que consideremos tu mejor foto de perfil disponible en las redes sociales. O si lo prefieres, puedes enviar otra a tu gusto. A propósito, ahí están las fotos de todos los miembros actuales. Si a alguien no reconoces, no hay problemas. Solo pregunta y te diremos de quién se trata. Te deseamos una agradable y activa participación en Amigos de Pedernales 69. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Tu puerto es mi puerto de barcos piratas. Y somos muñecos de aquel que nos paga. Con unas mentiras monedas baratas, sembrando pobrezas, bandecas en casas. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que baile en las calles. Yo quiero un pueblo. Tu gente es mi gente, tu hambre es mi hambre. Tu rabia es mi rabia que no importa a nadie. Y mis ilusiones por querer ser alguien y estar separados aquí entre las calles. Tu pueblo es mi pueblo que sufre y trabaja. Tu pecho es mi pecho que siente y que ama. Tu sangre es mi sangre, tu selva es mi playa. Tu lucha es mi lucha por ser siempre nada. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que baila en las calles. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Yo quiero un pueblo que ríe y que cante. Ciento campos y caminos distancia Que cantidad de recuerdos De infancia, amores y amigos distancia Que se han quedado tan lejos Entre las calles, amigas distancia Del viejo y querido pueblo Donde se abrieron mis ojos distancia Donde jugué de pequeño Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Allí viví la alegría distancia De mi primer sentimiento Que se ha quedado dormida a distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida a distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Está dedicada a los miembros del grupo de amigos de Pedernales 69 De WhatsApp Que va a esta canción Dedicada para ustedes Pedernales Pedernales Con tu linda Rivera Con tu rica frontera y tu sol tropical Pedernales Donde quiera que voy Te llevo el corazón Te llevo el corazón Pedernales Con tu linda Rivera Con tu rica frontera y tu sol tropical Pedernales Pedernales Donde quiera que voy Te llevo el corazón Allí viví la alegría a distancia De mi primer sentimiento Que se ha quedado dormida a distancia Entre la niebla del tiempo Primer amor de mi vida a distancia Que no pasó del intento Primer poema del alma a distancia Que se ha quedado en silencio Un corazón de guitarra quisiera Para cantar lo que siento Donde estarán los amigos distancia Donde estarán los amigos distancia Mis compañeros de juegos Mis compañeros de juegos Quien sabe donde se han ido a distancia Y que habrá Y que habrá sido de ellos Regresaré a mis estrellas distancia Les contaré mi secreto Que sigo amando a mi tierra a distancia Aunque me encuentre tan lejos Un corazón sin distancia Quisiera Para volver a mi pueblo Para volver a mi pueblo Para volver a mi pueblo Y que estará aquí Para volver a mi pueblo Que sigo amando a mi pueblo Gracias por ver el video.